Yo me enamoré, no sé por qué yo vi ese like Me llegó una notificación que me puso rula y alcha Yo me puse a hablarle por ahí, esa diva me fundió y me puso high Ella me pone malo cuando la veo Ya yo sé todo lo que se propone Ella sabe que yo la deseo Ella me pone loco cuando la veo Ya yo sé lo que ella se propone Ya sabe que yo la deseo Y a las que me la sube, 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 la... Oye baby, como tú te estás moviendo siento que me estás poniendo contento No me arrepiento, no te pones malas, quieres que yo te lo esté mudando adentro Y ella está sintiendo cómo la caliento Se me sube encima, tremendo monumento Ella está sintiendo como la caliento, se me sube encima tremendo monumento Ella está sintiendo como la caliento, se me sube encima tremendo monumento Ella está sintiendo como la caliento, está sintiendo, está sintiendo Ella me pone malo cuando la veo, ella se todo lo que se propone, ella sabe que yo la deseo Ella me pone loca cuando la veo, ella se lo que ella se propone, ella sabe que yo la deseo Yeah, la camela súbela, 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 súbela. Ahora no busca novio, tiene al flaco que la choca. Me quiere con hacer humo cuando me besa la boca. No hablo de su putería porque de lejos se nos di la ganas que le tenía. Me tenía Charlie Posta. Ahora no busca novio, tiene al flaco que la choca. Choca, pop, 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 pop. Ahora no busca novio, usted era el flaco que la choca, que la choca. Ella me pone malo cuando la veo, ya yo sé todo lo que se propone, ella sabe que yo la deseo. Ella me pone loco cuando la veo, ya yo sé lo que ella se propone, ella sabe que yo la deseo. Otro wey, Jono El Castillo, One Land, Beat David, no hay quedado mucho lupana, chao. Familia, otro wey, hacemos música de otra galaxia, chao. Gracias por ver el video.